¡Hola estudiantes de grado octavo! En el día de hoy vamos a trabajar dos temas de vocabulario. El primero es celebrations, como están leyendo en pantalla, y el segundo es sentimientos. ¿Listo? Esto es un juego preparado de manera presencial, entonces vamos a saltarnos a la sección de celebraciones. Let's start. Thanksgiving. Thanksgiving es el día de acción de gracias. ¿Listo? Como estudiamos el idioma, también estudiamos la cultura de los países angloparlantes. ¿Listo? Anglófonos. Thanksgiving es el día de acción de gracias. ¿Cuándo se celebra? En novembro. Next one. What are Halloween's favorite vegetables? Popkins. It is the patron saint of Ireland, St. Patrick, St. Patricio. What is Halloween saint? Un dicho muy, muy común en Halloween. Trick or threat. Dulce truco. What animal is eating on Thanksgiving dinner? ¿Qué se come en un día de acción de gracias? Turkey. ¿Y not this? What sounds at... What sounds do people sing at Christmas? Que usualmente se canta en Navidad. Carols. When it's Valentine's Day, celebrated. ¿Cuándo es San Valentín? On February, that's 14. We need Easter celebrator. In the spring. A day dedicated to jokes and tricks. Un día dedicado para hacer bromas y trucos a otra persona. April the first. Que aquí lo conocemos como Día de los Inocentes. When do people go to a short service called Midnight Mass? On December 24. Es un día dedicado al servicio, al servicio social. When do people put a maple on the grass and dance around it? On May the first. What time of the year do we make New Year resolutions? ¿En qué tiempo del año haces los propósitos para el año nuevo? On January the first. El primero de enero. So, that's it. Estas son las fechas más especiales para los países anglófonos. Es diferente a los nuestros. Entonces vamos a darle una ojeada otra vez. A mirar qué día nos llevamos la atención. Y a responder la actividad que está propuesta en la plataforma. En cuanto a los sentimientos, vamos a ver su pronunciación. Y algunos para que si no saben el significado, lo tengan en cuenta. Sentimientos. Happy. You're happy. Laughing. Cuando estás feliz, puedes reír. Hungry. Cuando estás enojado. Sad. Triste. Hot. Caloroso. Está siendo un día muy caloroso. Cold. Frío. Sick. Very common this time. Muy común en estos días. Enfermo. Hungry. Cuando tienes mucha hambre. Thirsty. Cuando tienes sed. Tired. You all the time. Cansados. Sleepy. Cuando tienes mucho sueño. Tensamnolientos. Shy. Cuando son tímidos. O tímidas. In love. Significa enamorados. O enamoradas. That's it for today. Thank you very much. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Vocabulario, recuerden, fue sobre los sentimientos y las celebraciones especiales. Los invito a visitar la página de Classroom para que respondan a la actividad planteada. Recuerden que contestamos sobre la actividad y no en el tablón de novedades. Muchísimas gracias. Recuerden que contestamos sobre la actividad y no en el tablón de novedades. Recuerden que contestamos sobre la actividad y no en el tablón de novedades. Recuerden que contestamos sobre la actividad y no en el tablón de novedades. Recuerden que contestamos sobre la actividad y no en el tablón de novedades. Recuerden que contestamos sobre la actividad y no en el tablón de novedades.